xp en los unicornios hola amigos y bienvenidos al canal soy Gigielpros hoy vamos a jugar este juego xp en los unicornios ¿ya empezaste? ya empecé vamos porque me de todas las cosas me quedé a vida vamos a buscar y las patitas y vamos a hacer ambas las patas y son de catos y aquí está y allí aquí está esto es brotar y mola oye ¿qué te pasó? ¿es el mola en los unicornios? si escuche un unicornio ¿qué es esta bonita? es un avenero para grabar vamos a comprar la camisa un rato y hay cosas para mí una vez que me compito lo voy a comprar una por ciento me la tomo oye tengo mi catos 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 ox esa no funciona parame coña ese no no funciona con 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 arriba ya si hace pelo en jimmy ya soy un pajarito ¡Soy un pajarito! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Samos los animales! ¡Suscríbete! 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 ¡También tienes un montamantala! ¡Woohoo! ¡Ihh! ¡Oh! ¡Ya me encontré! y si me traes el ese y 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